Hola, ¿qué tal? Ya muchos de vosotros me conocéis. Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscribáis a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Hoy vamos a hablar sobre las últimas novedades de la Nacionalidad Española por Residencia 2019. El pasado 28 de enero de 2019, se realizó una jornada sobre Nacionalidad Española por Residencia organizada por el Ilustre Colegio de Abogados en Madrid, con la participación especial de la Subdirectora Adjunta de Nacionalidad y Estado Civil, Doña María Dermar López. En esta jornada, se destacaron puntos muy importantes que tienen en cuenta la dirección de registros y notariados para resolver los expedientes de nacionalidad española por residencia de manera favorable. A continuación, explicamos cada una de las novedades. Residencia continuada. La residencia continuada supone que la persona extranjera no puede ausentarse de España, pero esto no significa que el interesado no puede viajar a su país de origen o que por causas laborales no pueda desplazarse a otro país, siempre y cuando el tiempo fuera de España sea lo establecido por la ley. Doña María explicó que ahora se está permitiendo las ausencias que cumplan con estas condiciones. Mira de manera atenta el siguiente recuadro que presentamos. El tiempo de ausencia para los que se exige residencia legal de 5 años o menos es de 3 meses continuo. El tiempo de ausencia permitido para los que se exige residencia legal de 10 años es de 6 meses continuo. Ahora bien, puede existir varias salidas en 10 años que sumadas todas superen 6 meses, pero se entenderá que la residencia ha sido continuada siempre y cuando ninguna de esas salidas independientes superen el plazo de los 6 meses. En el caso de aquellos solicitantes que tenían 5, 2 o 1 año de residencia, se tomará en cuenta el plazo de 3 meses. Del mismo modo, no importa si la suma de toda la salida supera 3 meses. Dos, plazos de residencia exigido para la nacionalidad española. Hasta el momento manejábamos la siguiente información. Si un solicitante tenía doble nacionalidad, por ejemplo, una comunitaria por ser ciudadano italiano y también una venezolana. Cuando ha llegado a España, se beneficiaba de la italiana para obtener el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, el papel verde que todos conocemos que permite trabajar y residir. Estas personas debían esperar 10 años para poder solicitar la nacionalidad española, sin poder beneficiarse del plazo de 2 años para los países iberoamericanos por ser venezolano también. En el pasado Congreso, Doña María ha recargado que estas personas ahora podrán acogerse al plazo reducido de 2 años en caso de tener una nacionalidad iberoamericana. Tres, nuevo plan de choque. En días pasados, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, habló sobre un posible plan de choque del gobierno para conceder la nacionalidad a más de 300 mil personas. En el Congreso, se comentó que este plan se implementará con la contratación de personal para trabajar en la resolución de los expedientes de nacionalidad. Este plan depende de aprobación de los presupuestos generales del Estado y asignación presupuestaria. ¿Qué pasa si después de solicitar la nacionalidad me quedo irregular? Pierdo mi residencia. Una de las cosas que siempre hemos pensado en este despacho es que las condiciones que da lugar a la solicitud de la nacionalidad pueden cambiar a lo largo de los tres años que se toma el Ministerio para resolver los expedientes. Los solicitantes no tienen la culpa del embotellamiento que existe a día de hoy. Estamos totalmente de acuerdo con que la Dirección de Registro y de Notariados conceda a la nacionalidad española sin importar que el interesado se haya quedado ilegal en España después de la solicitud. Expedientes rezagados con más de cuatro años en espera. Ya lo habíamos comentado anteriormente. La subdirectora destacó nuevamente que la mayoría de los expedientes que están sin resolver con fecha anterior al 2015 es porque tienen efectuados requerimientos o porque están paralizados por el CNI. Actualmente están resolviendo los expedientes del segundo semestre del año 2015 y pronto se empezarán a resolver los del año 2016 presentados de forma telemática. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestro portal web las consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Para las personas que se encuentran en el extranjero pueden agendar una consulta online vía sky a través de nuestra página web o pueden solicitar cita previa al correo de consulta www.machelindiaz.com Somos Machelindiaz, abogados de extranjería. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde podréis estar al tanto de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Comparte para cualquier persona que le pueda servir este vídeo y déjame comentarios si te puedo ayudar en algo. Hasta el siguiente vídeo, un saludo.